Se entorpeció poquito la cuestión del avance del gimnasio por un recurso que todavía no se ha podido ejercer. El recurso existe, pero parece que ha habido complicaciones. La verdad es que la universidad no ha encontrado el mecanismo correcto para que varios fondos federales que se establecieron se apliquen de una manera inmediata. Entonces, nosotros traemos ahorita ya para la construcción de nuestro espacio de motivos, que es un gimnasio, traemos un recurso propio que es el que vamos a tener que insertar. Independientemente del recurso federal que ya esté etiquetado y que nos va a garantizar que se termine una infraestructura de construcción o obra civil y que se incorpore lo que falta de equipamiento, porque tenemos un porcentaje importante de equipamiento en ese gimnasio. Entonces, nosotros estamos muy convencidos de que se va a alcanzar a hacerlo. El recurso es uno de los temas que trae para el campus Juárez. En Chihuahua se logró hacer en el campus Chihuahua algunas adecuaciones, algunas ampliaciones de algunas aulas. Se entregó un proyecto que también ya fue analizado y puesto en consideración de la Secretaría de Educación Pública y autorizado. Una bolsa de cerca de 46 millones de pesos que vienen asignados para el campus Chihuahua. La construcción de más de 24 aulas, talleres, espacios de biblioteca. Bueno, tres naves, dos naves de tres pisos que le van a venir a generar el soporte necesario a los programas académicos en el campus Chihuahua. Entonces, si hay recursos y hay interés en la Universidad Autónoma de Chihuahua por seguir consolidando las necesidades, consolidarlas bajo una solución práctica. El caso Juárez que tiene una infraestructura ya muy establecida, pues el objetivo en este periodo y a corto plazo es el ignorado gimnasio que ha sido tema de análisis una y otra vez y que no se ha podido destrabar. Lamentablemente no lo hemos logrado y pues ya la parte que le toca a la Universidad prácticamente está resuelta. ¿También había proyectos de la renovación de las aulas que fueron inteligentes? Sí, eso ya prácticamente lo concluimos. Yo creo que nos quedarán entre un 5 y un 10% de aulas. Prácticamente tenemos el 90% de aulas inteligentes equipadas. Que eso nos tocó la fortuna de recibir el apoyo más rápido, más ágil. Y bueno, de hecho hay una parte de ese equipo que hasta ya está considerándose reemplazarse. Porque ya salió equipo más novedoso, porque este semestre nos llegan. Equipo más novedoso y bueno, vamos a reemplazar en algunos casos el equipo que fue el de entrada, el de referencia de inicio.